Se realizó en Coatzacoalcos, Veracruz, el primer debate entre candidatos a la gubernatura del Estado, organizado por el grupo Olmeca Multimedios de esta ciudad. Al ejercicio democrático acudieron seis de los siete candidatos, Alba Leonila Méndez Herrera por el Partido del Trabajo, Alejandro Vázquez Cuevas por el Partido Encuentro Social, Miguel Ángel Yunes Linares por la Alianza PAN-PRD, Armando Méndez de la Luz por Movimiento Ciudadano, Héctor Yunes Landa por la coalición PRI-Verde-Panal y Juan Buenotorio como candidato independiente. El que brilló por su ausencia fue Cuitláhuac García, candidato del Partido Morena. En punto de las 11 horas, inició el debate tocando temas como la inseguridad y el desarrollo social como temas principales. Cada candidato tuvo su turno para dar sus propuestas y replicar la de sus contrincantes. Se destaca la participación de los candidatos Yunes Landa y Yunes Linares, quienes aparte de sus propuestas, se descalificaron a lo largo del debate, mostrando supuestas pruebas en contra de ambos candidatos. Que nos permite dejar clara nuestra posición, nuestra propuesta y desde luego que nos permite dejar muy claro quién es quién. Que la gente sepa lo que hemos hecho, los que no tenemos problemas de corrupción, lo que no hemos mentido, los que sí tenemos una propuesta que le sirva a la gente. Hay quienes se declararon derrotados desde un principio, que no pueden con el paquete. Bueno, qué bueno que lo digan ahora y que lo digan en público. Ellos no saben cómo generar empleo. Y si aprendieron de seguridad, pues aprendieron después de haber estado en esas áreas tan sensibles que eran de seguridad, que sí se les fugó el Chapo y sí hubo 4.400 muertos. De 1.100 que habían, se subieron cuatro veces más cuando Miguel Ángel Yunes era responsable de la ciudad de Veracruz. Bueno, que en este tipo de encuentros, cada quien se puede desvestir políticamente y como servidores públicos, que la gente nos vea tal cual, que digan de cada quien lo que tiene. Como vieron, se la pasó cuestionando a Fidel Herrera, a Javier Duarte, al PRI, pero de mí no dijo nada. Sacó ahí algún estudio de una universidad gringa, pero yo no quiero ser rector del Harvard, yo quiero ser gobernador de Veracruz. Dando dos temas que son, dos propuestas que son muy importantes y que tienen que ver con el desarrollo social. Uno, la propuesta educativa y la otra, la propuesta de salud precisamente. Hay que llegarle a la población de menos recursos la posibilidad de ir a escuelas de calidad para que por la vía de la educación puedan tener un ascenso social en ingresos, puedan prepararse, puedan tener mejores empleos. Vamos a trabajar muy fuerte en desarrollo social, es un compromiso que tenemos PAN y PRD. El gobierno del estado tendrá un enfoque social, pagaremos la deuda social, becas a niños, a jóvenes, apoyo a ancianos. De tal manera que el gobierno ejerza una tarea compensatoria. Tenemos una sociedad muy desigual en la cual 60% de veracruzanos están en situación de pobreza. Es una guerra sucia, hombre, no traen nada de propuestas. ¿Se convirtió en un patio de vecindades? No, para nada. Yo presenté mis propuestas, las presenté oportunamente, las he ido presentando cada domingo y evidentemente lo que tenemos que hacer es exhibir la impudicia. Si hay una guerra sucia hay que exhibirla y hay que decir cuál es la razón. Los candidatos consideran que este debate ayudará a la ciudadanía a saber más y formarse una imagen más clara sobre los contendientes, para así buscar la mejor opción para elegir el próximo gobernante del estado de Veracruz. Mira, por un lado fue bueno, enriquecedor, porque hubimos cuatro candidatos que estuvimos proponiendo, hubimos cuatro candidatos que estuvimos planteando soluciones a la problemática de Veracruz, pero lamentablemente hubo dos candidatos que se estuvieron sacando los trapos al sol en pleito de familia, viendo quién de los dos es el peor de la familia. Yo considero que los ciudadanos hoy se dieron cuenta que esas opciones tradicionales no son opciones, no son alternativas para Veracruz. Yo pienso y creo que debemos, ya estamos en el momento de tener un gobierno independiente que no tenga compromisos con nadie, un gobierno sustentado en más de un cuarto de millón de firmas que me dieron a través de esta candidatura independiente y que sin duda estaremos llegando al gobierno, porque pues soy de los pocos que escuchan y de los pocos que proponen y eso es lo que necesita Veracruz. Venimos a generar ideas, compromisos de altura que hagan que Veracruz sea mejor y que justamente vaya en la generación de su destino por algo que lo desarrolle. Me parece que una vez más, así como lo hicimos en el foro de Universidad Veracruzana, hoy hemos salido claramente bien librados porque tenemos la idea clara de por dónde orientar las políticas públicas para el desarrollo de Veracruz. Por ahí va la clave, si Veracruz se desarrolla, se acaba la pobreza, se acaba la corrupción, se acaba el desempleo, se acaba la inseguridad. Entonces, eso es a lo que nosotros venimos y afortunadamente nos sentimos que hemos salido perfectamente armados para seguir en la contienda, en una campaña de crecimiento que acabará por ganar la elección. Nosotros vamos en la campaña que convoca, que une, que le pide al elector que el 5 de junio con 5 minutos vaya a votar, que juntos podemos, que es así como vamos a lograr darle las gracias y que se vaya lejos el PRI y el EXPRI porque ellos son los que han metido a Veracruz en una enorme cantidad de problemas. De tal manera que hacia allá vamos y es así como juntos lo vamos a lograr. Para TBS Noticias, tvsureste.com.